Para construir una estación de la línea 2 del cablebus, el gobierno de la Ciudad de México invadió parte de una propiedad privada ubicada en la colonia Lomas de la estancia en Iztapalapa. El pasado 15 de enero, alrededor de las 6 horas, funcionarios capitalinos desalojaron a las personas que habitaban el terreno, derribaron una casa y horas después iniciaron las obras de desmonte. El predio tiene 26 mil metros cuadrados y se localiza en Avenida Primavera y Calle Luna. En el terreno afectado había maguey pulquero, nopal, capulín, tepozán y otras especies endémicas. Así es como luce ahora. Entonces imagínense, le digo la pena que sentimos al ver esto. La idea era hacerlo un lago. ¿Para qué? Para que vinieran patos y garzas. Y créame que ahorita, ¿qué pensamos? ¿Que van a venir patos y garzas? No. Llegaron ladrones a robarnos lo que era nuestra idea. Unos 80 granaderos, personas del gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México con chalecos verdes. Son policías de investigación que vienen a desalojar, que habrá yo que tengo cinco minutos para salir, que no puedo sacar nada de la casa, que queda todo confiscado. ¿Usted qué es del gobierno? ¿Cuál es la directora de la Dirección General de Patrimonio de la Dirección General de Patrimonio de la Ciudad de México? ¿Directora? Sí. ¿De qué, perdón? La Dirección General de Patrimonio de la Ciudad de México. Ya me empiezan a decir, no, es que es un desalojo. Es un desalojo ambiental. Le digo, pero ¿por qué es desalojo ambiental? Si aquí, al contrario, se están sembrando más árboles y eso. Dice, tienes que sacar tus cosas ya, ya, porque ya no se tardaron mucho. Saca tus cosas, agarra lo más importante, tus papeles y sácalo porque la casa se va a demoler. Este inmueble que es de nuestra propiedad es entre 28 y 30 mil metros cuadrados. La gente del gobierno de la Ciudad de México aduce que están invadiendo 4.200 metros, cosa que es mentira porque rebasa con mucho esa cantidad de metros. Entonces, pues es realmente un abuso, una arbitrariedad. La Secretaría de Administración y Finanzas sostiene que el inmueble es parte de su patrimonio con base en un decreto presidencial de 1991. Sin embargo, esa expropiación fue solo para la regularización de la tenencia de la tierra en la zona.